Desde esta antología, un poema de Carmen Bruna. La Madre Cali Ser deseado, existir, entregarse al placer, huir de las plagas. El corazón está solo en el silencio de la noche. Las mariposas han muerto como suspiros en el diluvio amarillo, orgiástico, de la incandescente primavera. El cuerpo está extraviado y desea la ferocidad tropical de los mediodías. El alma se abre como una flor inocente con nuestros amores y nuestros odios. Soy un ser antropófago que vive la esperanza del milagro. Mi carne huele a jazmín y a naranjos en flor. Por mi sangre espesa corre el susurro de los azares conmovidos por el viento. Soy la sacerdotisa que presiente la llegada de las víctimas y les clava el puñal entre los pechos. Estoy allí, donde nace y deslumbra la vía láctea. Soy la suicida que se dejará matar por el escorpión. Mi aliento huele a muerte. Mi nombre despierta todos los terrores. Mi collar es un collar de calaveras dementes. Mi camino es el camino de todos los iniciados. Soy la ferocidad, la dulzura y la luz. Soy la insumisión. Carmen Bruna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!